Un aspirante a entrar en el FBI tendrá que meterse en la cabeza de un asesino superdotado que está en la cárcel para poder capturar a un nuevo asesino que se dedica a despellejar a adolescentes. En este vídeo te resumo el silencio de los inocentes. Clarice Starling es una joven que se está preparando para entrar a formar parte del FBI. Cada día hace una rutina de ejercicios para ello que se ve interrumpida cuando su superior Jack Crawford la reclama. La chica cuando entra en su despacho ve en el tablón una serie de fotografías de unos crímenes atroces que un asesino llamado Buffalo Bill está cometiendo. Es cuando Jack le explica que tiene que reunirse con un psicópata que está en prisión para así tratar de obtener cualquier ayuda para atrapar a Buffalo Bill. Este psicópata no es otro que Aníbal Lecter, un antiguo psiquiatra con una inteligencia superior a la media que asesinaba y se comía a sus víctimas. Clarice va hasta el hospital estatal para dementes criminales. Allí, Frederick Chilton, el director, la recibe y la lleva hasta la zona de máxima seguridad donde se encuentra a Aníbal. En un primer encuentro entre ambos, el caníbal se muestra educado y cordial con la chica. Incluso empieza entre ellos un juego psicológico en el que claramente gana Lecter, tratando de psicoanalizar el comportamiento de la policía. Cuando en un momento dado Clarice le reta y empieza a echarle un pulso para que se la tome en serio, el hombre se niega en rotundo a ayudarla. Cuando la chica se va, el asesino la vuelve a llamar y le da una pista que le conducirá a Buffalo. Le dice que intente localizar a un paciente suyo. Clarice abandona el lugar y se pone enseguida manos a la obra. La investigación le lleva hasta este lugar, donde con la ayuda de este hombre acaba topándose con un maniquí y con la cabeza de un hombre con un capullo de mariposa en la garganta. La joven va enseguida a reunirse con el psicópata, que le dice le dará más información sobre el asesino si consigue que le trasladen de prisión para no estar cerca del director, al que detesta. Paralelo a todo esto, conocemos a esta chica, Catherine Martin, que cuando llega a casa con la compra, decide ayudar a un hombre que está tratando de meter un sofá en su camioneta. Sin embargo, el hombre no es otro que Buffalo Bill, que golpea y secuestra a la joven, revisando antes que la chica tenga la talla 14. Clarice sigue con su entrenamiento, cuando le comunican que ha aparecido otro cuerpo en Virginia. La víctima ha sido salvajemente asesinada y le han arrancado partes de piel. Cuando le hacen la autopsia, se dan cuenta de que tiene una crisálida en la boca, insecto que Clarice lleva a analizar, descubriendo que se trata de un tipo de mariposa llamada cabeza de muerte, que solo se encuentra en zonas de Asia. Vemos así que el asesino está obsesionado con este tipo de insectos, y que el lugar donde tiene secuestrada a Catherine es bastante oscuro y deprimente. La chica es hija de la senadora Ruth Martin, y cuando lo anuncian por la tele y la mujer lanza un mensaje directamente al asesino, el caos se empieza a apoderar de la gente, que teme ser el siguiente objetivo del psicópata. Sin embargo, la aparición en televisión de la mujer va a ser usado en favor de la policía, ya que Crawford decide ofrecerle un trato a Lécter a través de Clarice. La senadora Martin transferirá al hombre a una nueva institución donde gozará de más libertad y de una ventana al exterior, siempre y cuando ofrezca más datos para atrapar al asesino y liberar a Catherine. Lécter acepta, pero con una condición. Irle dando a Clarice respuestas sobre Buffalo Bill, siempre y cuando la chica acceda a responder a preguntas sobre su vida más personal. La joven acepta y éste empieza a preguntarle por su infancia y por la muerte de su padre cuando tan solo era una cría. Se produce entonces una conexión entre policía y asesino que lleva a Lécter a contarle que según los indicios que tienen, el asesino no nació criminal, sino que se convirtió en ello con los años al sufrir abusos de joven. Y que lo de la crisálida es porque Bill busca transformarse, ya que tiene cierta obsesión que le lleva a pensar que es transexual. Mientras tanto, vemos que el director Chilton ha estado escuchando toda la conversación entre ambos. El hombre saca de su celda a Lécter con bastante protección y le cuenta que la chica y su jefe Crawford lo han engañado, ofreciéndole a él un trato por el que lo trasladará de prisión si le revela la identidad del asesino. Lécter, sin embargo, le dice que solo le proporcionará esa información a la senadora y en persona. Y antes de terminar la conversación, Lécter le roba el bolígrafo. Mientras tanto, el asesino con su perro en brazos le dice a la chica que se lave con el gel que le ha dado. La chica le dice que su familia le puede pagar todo el dinero que quiera y el psicópata se empieza a burlar de ella. El director organiza el encuentro y Lécter y la senadora Ruth se encuentran. Sin embargo, la charla entre ellos no lleva a nada, solo a que Lécter le dé un nombre falso a la mujer, que luego se descubre que no significaba nada. Tras esto, Clarice va a reunirse de nuevo con el psicópata, que ahora está en otra prisión al ser reubicado tras el acuerdo. La conversación entre ellos lleva a Clarice a contarle cómo fue su vida tras la muerte de su padre. Y cómo una noche trató de salvar a un cordero de la granja de su tío al saber que estaba destinado al matadero. La historia gusta mucho a Lécter que no para de psicoanalizarla todo el rato. Y le acaba preguntando si cree que salvando a Catherine acallará los lamentos que la mujer aún sigue escuchando de esos pobres corderos. Cuando el hombre pide una cena en concreto, usa el bolígrafo que le quitó a Chilton para cargarse a los dos policías encargados de su vigilancia. Y usando su uniforme y la piel de la cara de uno de ellos, consigue escapar del lugar. Cuando la policía llega, se encuentra la masacre que el hombre ha hecho con sus compañeros. Y se ponen entonces en marcha para tratar de capturar al caníbal. Cuando trasladan al policía en camilla, descubren sangre en la parte superior del ascensor. Lo que les lleva a pensar que Lécter, tratando de esconderse, se ha acabado hiriendo. Sin embargo, el hombre del ascensor no es el caníbal, sino que Lécter ha conseguido huir en una de las ambulancias. Mientras un psicópata está suelto y matando a los que están en la ambulancia, el otro está cosiendo tan tranquilamente en su taller. Siguiendo las recomendaciones de Lécter, Clarice y su compañera, Ardelia Mapp, deducen que deben redirigir la investigación hacia la primera víctima de Buffalo Bill. Es cuando la chica se traslada a Ohio y visita la casa de la primera víctima de Buffalo Bill, Fredrika Bimmel, enterándose de que esta era costurera. Clarice llama a Crawford y deducen, al ver parches en la ropa de la joven, que el hombre está tratando de hacerse un vestido con la piel de la chica secuestrada. Informándole Crawford de que la teoría de la transexualidad que le dio Lécter coincide con un caso de cambio de sexo rechazado a Jane Gumb, un hombre que además, años atrás, importó orugas vivas tras un vuelo de Asia. Todas las pistas apuntan entonces a una casa de Illinois, a las afueras de Chicago. Crawford y su equipo van hacia allá y le dice a Clarice que trate de vincular al asesino con el caso de Fredrika Bimmel, por lo que la mujer se queda allí interrogando a amigos y a familiares de la joven. Conocemos así a Stacy, una de las mejores amigas de Fredrika, que le cuenta que su amiga trabajó para la señora Lipman. Cuando Clarice se dirige hasta la casa de la señora Lipman, es el mismo asesino quien la recibe, diciéndole que se llama Jack Gordon, por lo que Crawford y su equipo lógicamente no encuentran al asesino en su casa. Clarice se mete literalmente en la boca del lobo, y es consciente de ello cuando observa un montón de hilos y a una mariposa posarse sobre ellos. Clarice entonces trata de arrestar al asesino, pero éste huye hacia el sótano. La mujer le sigue y tras pasar por diferentes habitaciones y encontrarse con el taller del psicópata, da con Katherine. Sin embargo, le pide que espere porque Clarice quiere capturar al asesino. Cuando va en busca de él de nuevo, se apagan las luces y es cuando Gump, con unas gafas de visión nocturna, trata de matar a la policía. Cuando está a punto de atraparla, ésta se vuelve y dispara contra el asesino, matándolo y liberando a la chica. Un tiempo más tarde, Clarice se gradúa y entra a formar parte del FBI. Recibe tras esto una llamada de Lecter, que se interesa por saber si los sonidos de lamentos han cesado. Además le dice que va a cenarse a un viejo conocido. Cuando el hombre cuelga a la chica, vemos que está con otra imagen y en otro país. Y empieza a andar tras Chilton, que agobiado, ha pedido medidas de seguridad a un policía, ya que sabe que Lecter va tras él.